Con su venia, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar a nombre propio y de mi compañera senadora María Verónica Martínez Espinosa, así como la adhesión de mis compañeros senadores Armando Neira y el senador Isaías González Cuevas, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo. El objetivo de la presente iniciativa es armonizar la tabla de enfermedades de trabajo previstas en la Ley Federal del Trabajo con la lista de enfermedades profesionales actualizadas por la Organización Internacional del Trabajo. Se pretende favorecer una completa y equitativa identificación y evaluación de las enfermedades laborales en aras de una adecuada protección y defensa de los derechos de seguridad social de los trabajadores. De esta manera se agilizará, eficientará, garantizará y procurará una adecuada investigación e indemnización en los procesos de calificación de riesgos de trabajo. Se busca con esto facilitar la adecuación periódica de las tablas por este Poder Legislativo conforme lo establece el artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes saben, las enfermedades del trabajo van a la par de la vida social, económica, política y cultural de los trabajadores, sumados desde luego en estas condiciones del siglo XXI a los cambios ambientales y a las transformaciones científicas y tecnológicas. La seguridad social es un derecho humano de los trabajadores. Sin embargo, en los procesos de calificación de los riesgos de trabajo, no sólo se generan evasivas, sino también constantes violaciones y omisiones, haciendo nugatorio el acceso a la justicia para los trabajadores, pese a existir un nexo causal-enfermedad-trabajo. Existen hoy en día gran número de enfermedades que o no se encuentran contempladas en la tabla de enfermedades del trabajo, debido a que a 42 años de distancia de la tabla no ha sido modificada. Según el informe The Prevention of Occupational Disease 2013, publicado en ocasión del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque las enfermedades profesionales causan un mayor número de muertes, seis veces mayor que los accidentes laborales, estos últimos reciben mayor atención. El costo final de las enfermedades profesionales puede ser la vida humana o la discapacidad permanente, lo que daña, desde luego, a los trabajadores y a sus familias. Y puede, desde luego, y así es, debilita a la comunidad. Los cambios tecnológicos, sociales y las condiciones económicas mundiales están aumentando los peligros para la salud existentes y creando nuevos riesgos. Es por ello la presenta iniciativa. No hay que olvidar que México es un miembro muy activo de la OIT desde 1931. Y a partir de esta fecha ha suscrito con esta organización 78 convenios, de los cuales 68 se encuentran vigentes. De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la expresión enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Dentro de los instrumentos internacionales, destaca, como ustedes bien saben, la Recomendación 194, que surge de la necesidad de mejorar los procedimientos de identificación, registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de determinar sus causas, establecer medidas preventivas, promover la armonización de los sistemas de registro y notificación, y mejorar el proceso de indemnización en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Además de la imperiosa necesidad de contar con un procedimiento simple y sencillo para mantener actualizada la presente lista. A esta se le conoce como la Recomendación sobre Lista de Enfermedades Profesionales 2002, en la Identificación y Reconocimiento, la cual fue revisada por la OIT en 2010. El director del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Seiji Machida, solicitó ser actualizada con carácter prioritario de conformidad con el mecanismo establecido en el párrafo 3 de la propia recomendación, y a estos efectos la OIT organizó dos reuniones de expertos nombrados por los gobiernos, empleadores y trabajadores, una en 2005 y otra en 2009. La lista refleja los últimos avances en la identificación de estas enfermedades causadas por agentes químicos, físicos, biológicos y hasta enfermedades de origen respiratorio, trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez, se ha incluido de manera específica la lista de trastornos mentales y del comportamiento. En las secciones de la lista se incluyen, además, puntos abiertos, mismos que permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista siempre y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición de los factores de riesgo que resulte la actividad laboral. Por todo esto, compañeras y compañeros, y desde luego en el ánimo de siempre estar a la altura de las circunstancias del siglo XXI y desde luego de los derechos de los trabajadores de nuestro país, proponemos reformar el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo que puede quedar como sigue. Artículo 476, serán considerados en todo caso enfermedades de trabajo las que determine esta ley y en su paso la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, y ahí es donde viene la adecuación, las contempladas en la lista de enfermedades profesionales actualizada por la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros consideramos que independientemente de los avances que tuvimos en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, esto se tiene que seguir revisando en bienestar de los trabajadores, en bienestar de México. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.